Bueno, gracias Regi. Adiós. Hola Regichon, me encantó mi premio. Te quiero mucho y le mando un saludito a tu hermanita. Hola Regi, ¿qué creen? Me acaba de llegar mi tatumarito, lo tengo por aquí. Me encantó mucho. Muchísimas gracias Regi. Para el próximo sorteo, todos los que quieran participar, los invito a que participen porque estos sorteos son 100% reales. Gracias. Adiós. Lo que veremos en este video. Miren, también está un poquito oscuro allá afuera. Hola Patrinitas. Como vieron, el día de hoy estaré 24 horas en un castellón inflable. Por eso vengo equipada con todo esto. Al igual que ustedes, yo tampoco sé qué forma vaya a tener el inflable. Así que lo vamos a descubrir juntos. Acompáñenme. ¡Soy Regichon! ¡Miren! ¡Ahí está! Vamos a decirles palabras mágicas para que se infle. Patrañitas, corazón. ¡Infla de inflable panzón! Patrañitas, ¿qué esperan? ¡Vamos a conocerlo! ¡Está muy padre! Maleta, para adentro. Comida, para adentro. Y yo, para adentro. No olvidaba, Patrañitas. A los inflables no podemos entrar con zapatos. Así que me voy a quitar los tenis y los voy a dejar aquí. ¡Y el reto comienza! Patrañitas, siempre que nos invitan a fiestas infantiles, siempre queremos estar brincando en los inflables. ¡Es muy divertido! Les tengo que enseñar algo. En esta maleta traigo mi pijama para la noche, mi ropa que me voy a poner mañana. Miren Patrañitas, en esta pequeña bolsa tengo todo lo que voy a comer estas próximas horas. Un yogur. Una manzana. Kiru. Un minijuguito. Palomitas. Un bolito. Y muchas cosas. Así que creo que estaré preparada para todo este tiempo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y si me aburro de tanto brincar, traje muchas cosas para entretenerme. Este micrófono para jugar. Unos libros para colorear. Aquí hay mandalas. Unicornios. Más mandalas. Y mandalas animales. Y plumones para colorear. Y para la noche, mi libro que tiene muchas historias de horror. ¡Es mi favorito! ¡Me encanta! Traigo mi tablet para ver películas. Mi Nintendo Switch. Y mi cargador. Aunque creo que no lo voy a poder conectar aquí y no me será muy útil. Para la noche, traigo estalón para ver. Y estos lentes luminosos. Ahorita no se ve mucho porque es de día, pero en la noche se ve súper padre. Por supuesto, tengo mi cobrijita y mi almohada para la noche. Pero la dejaré afuera de lliflarme para que no ocupe mucho espacio y no estorbe. ¡Ay, qué bonita! Así que a brincar se ha dicho. A ver, voy a tocar el techo. Una, dos, tres. ¡Ahí voy, ahí voy! Creo que aquí es un lugar muy lindo para descansar. Es como un silloncito. Algo genial de este inflable es que tiene techo. Por si llueve, no me moje. Me voy a poner a colorear un rato. ¿Cuál puedo colorear? Miren, patrañita. Ya terminé este dibujo. ¿Qué tal me quedó? Es un elefante con animal favorito. Oigan, como que escuché un grito. ¿Quién será? ¡Dajima! ¡Hola! Hola, ¿me vistes a tu casita? Claro, pásale, pásale. ¡Ay, sí puedo! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡A brincar! ¿Quieres tener alguna vibración? ¡Vale! ¿Quieres vos? ¡Sí puedo! Patrañitas, intentaré subirme a esta parte del inflable. A ver si no me caigo. ¡Ay, no puedo! Voy a hacerla así, intentar caer parada y... Una, dos, tres... Fue divertido, pero no caí parada. Patrañitas, no tienen idea de lo divertido que está haciendo este reto. Es uno de los mejores retos que he hecho en mi vida. Después de saltar y jugar mucho con mi hermanita, ya me dio hambre. Así que voy a comer. Patrañitas, esto es lo que voy a comer. Mi agüita, una manzana y un topper con quesadillas. ¡Buen provecho, patrañitas! De verdad, podría vivir toda mi vida en un castillo inflable, patrañitas. Es muy divertido. Lo único malo es este ruido que se escucha de la máquina que infla el castillo. Seguramente el sonido que ustedes están escuchando en este momento es ese. Patrañitas, después de tanto brincar, como que ya nos cansamos. Así que voy a colorear un rato con mi hermanita. Patrañitas, mi hermanita ya se fue para comer porque no podía comer aquí. Porque podría tirar el agua, la comida. Les haré el house tour de mi casa. Vengan por aquí. Aquí está la puerta. Acá hay cosas para pelear. Por acá está mi cuarto. Y la cocina. Por acá hay una ventana. Y allá está la raspadilla. Después de tanto brincar, ya no sé qué hacer. Estoy un poquito aburridita. Ya sé, voy a jugar Fortnite. Patrañitas, ¿me acompañan a la cocina? Es que quiero un poco de agua. Listo, después de tanto caminar, ya llegamos a mi cocina. Patrañitas, el sol ya se está ocultando y ya me cansé de brincar. Y es que, ¿qué puedes hacer además de brincar en un un cable? Miren, el sol se está ocultando justo allá. Estoy pensando muy seriamente así dormirme aquí porque está muy cómodo. Pero lo malo sería que haría mucho frío y si llueve, me mojaría toda. ¡Ya sé! Me voy a poner a ver una película. Sí, 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 sí. Espérenme, voy por mi cable. Traje mi tablet, unas palomitas y mi agüita. ¡Genial, yo encontré una! Estoy viendo la película de Descendientes. ¡Me encanta! Uy, como que yo estoy empezando a hacer aire. No, no creo que llueva. El cielo se ve muy despejado y muy bonito. Miren. Patrañitas, ya acabó mi película. Y ya está empezando a oscurecer y tengo mucho frío. Así que yo creo que ya me voy a poner mi pijama. ¡Acompáñenme! Patrañitas, voy a mi cuarto a sacar mi pijama. Patrañitas, esta es mi pijama de unicornio. Me gusta mucho porque está muy suavecita y muy calientita y muy colorida. Va muy bien con este castillo colorido. Pero bueno, me la voy a poner. Ahorita los veo. Patrañitas, ya tengo mi pijama. También ya tengo aquí mi cobijita y mi almohada. Voy a acomodar donde será mi comita y después cenaré algo porque ya tengo mucha hambre. Para cenar tengo esta lechita de fresa. Y dos donas. Así que a cenar. ¡Provechito! Patrañitas, para hacer esta noche más interesante voy a leer un libro de terror. Patrañitas, creo que no es muy buena idea leer esto así. Y es que miren, también está un poquito oscuro allá afuera. La verdad me da un poco de miedo asomarme afuera del brincolín. Es más, ni siquiera quiero voltear. Patrañitas, voy a ser valiente por ustedes. Y mejor ya no leo este libro. No me quiero sugestionar. Yo creo que antes de dormirme voy a ver una serie o una película. Esta lamparita es genial, alumbra mucho. Y vean, se puede ver así que es más clarito. Así de rojo. Miren, sin luz no se ve nada, nada, nada de nada. Bueno patrañitas, dejémonos de tantos juegos y a dormir. Voy a dejar mi tablet por aquí. Y la lamparita por acá. No la voy a apagar porque sin luz no veo nada. Ahora me voy a acomodar y voy a procurar dormir. Así que hasta mañana. Aproximadamente 10 horas después. Yo amaneció y lo logré. No lo puedo creer. Logré dormir en un infrable. Al principio no podía dormir por el ruido. Había mucho ruido. El viento, las ramas de los árboles, el motor. Pero bueno patrañitas, llegó el momento de tender mi cama y cambiarme. Miren, ya hice mi camita y tengo mi ropa lista. Pero antes quiero brincar un poco. Patrañitas, esta pijama me gustó mucho. Está muy calientita y muy cómoda. No me la quiero quitar todavía. Por eso primero voy a desayunar y después me cambio. Voy a desayunar algo. ¿Me acompañan? Voy a desayunar un juguito, huevito y quesadillas. Y lo demás lo dejaré por el rato por si me da hambre. Listo patrañitas. Ya acabé de desayunar. Desayuné muy rico y muy bien. Porque recuerden que el desayuno es el alimento más importante del día. Así que desayunen bien. Bueno, ya me voy a cambiar. Ahorita los veo. Listo patrañitas. Esto es lo que usaré el día de hoy. Fui a mamá al súper a comprar una sorpresa para ti. ¿En serio? Patrañitas, mi hermanita fue al súper con mi mamá y me compraron una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí tiene tu sorpresa. A ver. Va a salirlo. Son pinipons. Miren patrañitas, estas pinipons son de la serie BFF. Esta pinipon se llama Hanna. Esta se llama Sara. Esta es Kiara. Y esta dama. Bueno, vamos a abrirlas para poder jugar. ¡Sí! Patrañitas, como que ya me dio hambre. Me voy a comer mis galletas. Patrañitas, oficialmente se cumplieron las 24 horas. ¡Puedo salir! Patrañitas, este reto me encantó. Espero que se hayan pasado un rato muy agradable viendo este video. Si te gustó este video, por favor, dame un like. Eso me haría muy, muy feliz. Y así me doy cuenta que este tipo de videos les gusta. Que puedo hacer más de este tipo. Si tú que estás viendo este video eres nuevo y te gustan mis videos, te invito a que te suscribas. Y activa la campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos. Pues, hasta aquí les gustó este video, patrañitas. Espero que te haya gustado mucho y te hayas pasado un rato muy agradable. Yo soy Regi. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!